Si la vieras con mis ojos como yo me perdonaría hasta la la peor Si la vieras con mis ojos tú también serías capaz de no cansarte de verlas y mirar a las demás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos como yo No haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos tú verías mucho más De lo que hayas imprevista porque ella es especial Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ojos del amor Verás amor si la vieras con mis ojos Si la vieras con mis ojos que la llaman sin cesar Mientras se marcha contigo sin volver Verás amor si la vieras con mis ojos Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Caberías de otro amor con los ajas del amor.